de repente te vi, sentí algo raro en mi pero solo me seguí a ti, cogí tu mano y contigo me fui tu, una belleza sin igual, una hermosura tan natural tu, tu eres la chica de mis sueños, y los dos juntos a las estrellas iremos tu, una belleza sin igual, una hermosura tan natural tu, tu eres la chica de mis sueños, y los dos a las estrellas iremos esa mirada que tienes me vuelve loco, cuando cruzo tus ojos me patina el coco me vuelves loco, loco loco tus labios, solo de admirarlos, tengo ganas de besarlos quiero tanto tenerte en mis brazos, darte besos de la frente al ombligo tu, una belleza sin igual, una hermosura tan natural tu, tu eres la chica de mis sueños, y los dos juntos a las estrellas iremos tu, una belleza sin igual, una hermosura tan natural tu, tu eres la chica de mis sueños, y los dos a las estrellas iremos y cuando me miras, mi corazón acelera como si quisieras salir tienes una sonrisa que hace a todos sonreír tan bella que no tengo palabras para describir tus labios, solo al mirarlos, tengo ganas de besarlos quiero tanto tenerte en mis brazos, darte besos de la frente al ombligo y toda la noche soñar contigo tu, una belleza sin igual, una hermosura tan natural tu, tu eres la chica de mis sueños, y los dos juntos a las estrellas iremos tu, una belleza sin igual, una hermosura tan natural tu, tu eres la chica de mis sueños, y los dos a las estrellas iremos apenas te conozco, dentro adentro ya se que eres parte de mi al fin del mundo iremos, y un final feliz tendremos tu, una hermosura tan chasing tour tu, una hermosura tan הס